a mí se me olvidó cómo se mutea la gente para el nombre de los gringos si no yo sé pero que antes uno ok tú le dabas y los muteaba todos de uno que antes tú le dabas algo y los muteaba todos los de uno si eso es lo que hice ahora ya es decir aún deja caer el botón del mail y el cuadrado y te sale donde está el tipo ese está en el techo o le dieron yo no lo veo y no por ahí en el medio si él voy de frente a mí para acabar de prota con la granada si el buso ya no estáis mucha casa no sé ni cómo lo maté pero lo maté aquí va a salir el tipo está dentro huy hay uno detrás de nosotros el bus el bus y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es? Saqué un Víctor ¿Eso es tuyo? No, lo saqué ahora Hay uno acá atrás metido Este jueguito está bueno Ahí Tira el tuyo para tus manos Lo voy a tirar ahora, espérate No me dejas, lo que está ahí que lleno es el cielo Ahora Tire allá a ver dónde están saliendo ellos Ahí, exacto Me están tumbando para hacerlo canto ya Yo estoy aquí, verte Yo no me gusta esta tabla Vamos a moverlo, lo voy a mover para que no me lo tumben Me están tirando desde acá Tu micrófono se escucha bien saturado Como así Ah, hay una costada allá atrás Con la copa esa de Del superhéroe Esa Aquí hay alguien en el medio Señor Él está aquí Ya está Dejan que entran quearla en los tanques en el medio ¿dónde están 2A3 en el sector? 1 kilovapar de mi medicamento Estoy escuchando las bombas ¡ROMPIMOS! ¿No? ¿ROMPISTE? Yo jugué con el sniper estaba bien atrás ¡ROMPIMOS! ¡ROMPIMOS! ¡ROMPIMOS!